¿Es que te has creído que por invitarme a cenar a un restaurante italiano de segunda categoría tienes derecho a acostarte conmigo? No vuelvas a llamarme nunca, ¡listo! A la 43 con Broadway. A la 44 con Broadway. ¡Déjeme en paz! Lo siento, señorita. No he querido asustarla. Más lo hubiera sentido si le he hecho esto en los ojos. No le aconsejo que vaya sola por este barrio a estas horas. A usted tampoco le conviene ir solo. Es tan imprudente como yo. Yo vivo muy cerca de aquí. No tengo más remedio. Rudolf, ¿sabe que prefiero sacarle a dar un paseo antes que encontrarme con sorpresas por la mañana? No se imagina cómo era este barrio hace años. Mi mujer y yo sacábamos a los niños en sus cochecitos. Este edificio era mi fábrica de chocolate preferida. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! La muerte ataca en Nueva York